hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo un diseño muy bonito en punta coffin como ustedes pueden observar los tips que en el día de hoy estoy utilizando chicas y chicos son unos tips africanos la verdad hace muchísimo tiempo compré varios paquetitos de tips africanos son unos tips extra largos y como nada más estaban ahí arrumbados decidí recortarlos un poco y utilizarlos este tip yo les recomiendo que antes de utilizarlo como que lo limen un poquito porque si está bastante grueso y nos va a dejar unas uñas pues muy muy gruesas yo lo que decidí fue con mi pulidora limarlos por la parte de abajo para evitar que se deformar el tip de la parte de arriba ahora como ustedes pueden observar estoy pasando a aplicar un acrílico blanco en la uña del dedo meñique yo en esta uña voy a pasar a dar gruesor necesario ya que como les he comentado muchísimos vídeos y van a decir que como este les doy lata con lo mismo pero a mí no me gusta encapsularlo por el motivo que se hace amarillento hay personas las que les gusta encapsularlo a mí en lo particular no me gusta encapsularlo yo respeto la decisión de cada persona como trabajen como apliquen pero en mi caso a mí no me gusta pasar encapsularlo así que yo paso a dar gruesor necesario pero también un punto muy importante chicas chicos procuren trabajar todo este tipo de acrílicos un poquito más húmedo ya que está bastante pigmentado y tiende a secar muy rápido si ustedes pueden observar yo aquí estoy batallando un poco ya que en donde yo vivo está haciendo un calor chicas pero un calor horrible y el acrílico tiende a secar muchísimo más rápido de lo normal a pesar de que yo estoy dejando el acrílico un poquito más húmedo me hace batallar un poquito por eso es de que les estaré mostrando unas tomas y otras no por el motivo que quise trabajarlo muchísimo más rápido para evitar estar batallando de que se me hicieran como que bolas de acrílico chicas y chicos ahora el acrílico que les estuve mostrando de la marca de mc es este azul es un azul celeste azul cielo muy bonito la verdad como ustedes pueden observar es bastante pigmentado la verdad me dejo impresionada es de la de la nueva línea de acrílicos que ha estado sacando mc ya que los primeros colores que estuvo sacando eran como que medio traslúcidos ahora pasé a aplicar también en la uña del dedo medio y esa no se las mostré para no hacer el vídeo tan largo en la uña del dedo anular solamente lo voy a estar aplicando en la mitad ya que quiero hacer como que un degradado entre dos tonalidades estaré aplicando primero esta tonalidad y después voy a estar aplicando un azul rey el azul rey que el azul rey perdón chicas y chicos que voy a estar utilizando es de la línea de obel y ahorita voy a pasar a mostrárselos el pincel que estoy utilizando es un pincel con lisky del número 10 chicas y chicos este pincel no tiene marca como se los he comentado aquí como pueden observar es uno de los acrílicos acrílicos que me suelen pedir más ya que es un color muy bonito y por lo cual ya se me está acabando de tiene muy poco producto por un motivo de que solamente estaré haciéndolo una pequeña difuminación no quise utilizar mucho producto para no terminar me lo como pueden observar lo estoy difuminando muy bien no importa si no queda una difuminación perfecta chicas y chicos si no pueden unir ambos colores muy bien como ustedes pueden observar yo no lo estoy dejando tan perfecto que digamos ya que este acrílico voy a pasar a cubrirlo con un efecto solamente quiero que se note como que el degradado en tonalidades después de haber aplicado el acrílico azul rey voy a pasar a tomar unas perlas de acrílico azul rey muy en húmedo para que se difuminen muy bien después de esto voy a pasar a encapsular voy a limar y eso no se los estaré mostrando para hacer evitar hacer el vídeo tan largo aquí ya como pueden observar ya limé y pulí y ahora voy a empezar con lo que es la decoración estaré aplicando está este gel base este gel base es de la línea de knife factory lo estaré aplicando pasar a curar en lámpara por un minuto y pasar a aplicar este efecto aurora de la línea de beauty big band de igual manera el pincel de silicona que estoy utilizando también es de la línea de beauty big band como ustedes pueden observar hace una aplicación bastante bonita bastante se puede decir parejita no queda con grumos queda muy bonita al aplicarlo con este pincel de silicona que si lo aplicamos con una brochita después de haberlo aplicado muy bien lo voy a pasar a retirar los excesos con este pincelito y voy a pasar a aplicar a la decoración del dedo meñique estaré aplicando unas rayas indistintas o mejor unos rayones con charpie y voy a empezar a difuminarlo con alcohol chicas y chicos el pincel que yo estoy utilizando es un pincel de tercera dimensión pero ese pincel se me dañó le cayó resina y pues ya no me sirvió así que pues yo lo utilizo para este tipo de cosas después de haber aplicado difuminado muy bien el primer ton la primera tonalidad pasé a aplicar otro tono de charpie es como un blueberry y empecé a difuminarlo para que se hiciera como que un difuminado en ambos colores y dejar un mármol muy bonito yo estuve aplicando bastante producto hasta llegar al efecto que yo quería pero ustedes pueden agregar más o puedes agregar pueden agregar menos yo solamente lo estoy agregando en una línea en el centro como ustedes pueden observar ahora si a ustedes les llegar a interesar algunos de los productos de la línea de beauty big band que yo les he estado mostrando les dejaré los link a su sitio web y a sus redes sociales en la cajita de descripción al igual los link a los productos que estuve adquiriendo con ellos y de igual manera les estaré dejando un cupón por el 10 por ciento de descuento en todos sus productos que ustedes decidan adquirir y este ellos hacen envíos a todo el mundo son bastante confiables a lo mejor si demora un poquito ellos al enviarme productos a mí me demora un mes ya que vienen los productos de china y pues si tardan un poquito pero la verdad este yo estoy muy contenta con sus productos a mí me gustan muchísimos unos productos de excelente calidad ahora regresando al vídeo estoy adhiriendo a la orilla de lo que es el efecto mármol que hice esta hojita holográfica esta hojita es como que tornas oleada yo estuve aplicando solamente unos pedacitos pero como que los vi muy grandes y pasé a recortarlos un poquito más ya que solamente quería contornear esa área y ya no pasé a mostrárselos ahora en el dedo medio estaré aplicando una tercera dimensión y voy a estar utilizando este pincelito este pincel con linsky del número 2 es el pincel que utilizo para realizar la tercera dimensión chicas y chicos yo estaré realizando una guía de puras flores básicas son de cinco pétalos tres pétalos dos pétalos y un pétalo pero solamente les estaré mostrando muy poco ya que en otros vídeos les he mostrado cómo es que yo hago las flores básicas y este no quiero hacer el vídeo tan largo aparte de eso que estoy en una posición muy este muy incómodo para estar realizando la tercera dimensión ya que tengo que estirar un poco mi mano como ustedes pueden observar yo aplico una perlita espero que polimerice y con mi pincel a 45 grados empiezo a presionar llevo el el petalito de lado a lado y empiezo a darle forma para que tenga esa forma de petalito no desde me de entender chicas y chicos disculpen pero este como que me siento un poco presionada porque tengo unas cosas por hacer y llevo toda la tarde queriendo poner este audio pero mi perro tiene ganas de estar al ladril 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 y no deja he estado grabando el audio en muchas partes y este ya estoy un poquito frustrada estresada porque necesitaba subir este vídeo y como aquí pueden observar que termine lo que es la guía y voy a pasar con la decoración de lo que es el dedo índice está estaré aplicando unos cristales de la línea de estudio nice y los estaré adhiriendo con la resina de knife factory los cristales son en color tornasol son del número 10 número 8 número 7 número 6 y número 5 los estoy aplicando con unas pincitas que también me estuvo enviando la compañía de beauty big bang después de haber aplicado muy bien todo lo que son los cristales voy a pasar a aplicar este mi finish gel en el dedo donde estuvimos mejor dicho en la uña del dedo anular donde estuvimos aplicando el efecto voy a aplicar este top de la línea de one shot de knife factory ya que este top es un poco más flexible y este top va a evitar que se crea se quebre el gel y como que se craquee si yo aplico mi finish gel regular se esté bien un poco más rígido y va a empezar a tronar el efecto y se va a empezar a escrapelar y se va a ver muy feo en el resto de las uñas voy a aplicar mi finish regular del que es el de la marca na y voy a pasar a curar en lámpara por un minuto les quería comentar que la hojita holográfica que estuvimos aplicando en el dedo meñique hay que procurar aplicarla muy bien para evitar que queden unos grumitos si ustedes decidan encapsular pues igual pueden encapsularla y después realizar ese efecto después de haber sacado de lámpara voy a pasar a aplicar este aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y pues así quedó mi diseño chicas y chicos espero les haya gustado es un diseño un poquito laborioso un poquito como que llamativo pero la verdad a mí me gustó muchísimo quedé muy contenta con el diseño y pues sin más nada que decirle nos vemos en el próximo vídeo y que tengan un excelente inicio de semana y pues sin más nada que decirle nos vemos bye